Hola Produnáticos, aquí Alan Produquendo para traerles un nuevo vídeo, y como pueden ver ya estamos en el mes de marzo, y se preguntarán ustedes de que tiene de especial este mes, pues básicamente se debe a que en unas cuantas semanas más será mi cumpleaños, y como motivo para que me sienta muy contento de pasarla bien ese día, les estaré trayendo un total de 8 vídeos, si amigos, 8 vídeos, aprovechando también que hay como 7 puentes este mes, por mi no habrá ningún problema. Pero dejando los avisos, el día de hoy les traigo un unboxing a cortesía desde la página de HK Now Store, una página muy conocida por la comunidad cubera, caracterizada por vender cubos raros, cubos muy buenos y cubos que cualquier coleccionista querrá tener en su colección de cubos Rubik. Aunque diría que es algo caro lo que vende, debo de admitir que es una buenísima página, con una enorme variedad de puzles. Y no solo les traigo un unboxing de un paquete a cortesía desde la página HK Now Store, también traigo un paquete de 3 cubos muy interesantes, que más adelante mostraré, así como de otro paquete independiente que trae una pequeña sorpresa. Y por cierto, les doy miles de gracias por el recibimiento del primer vídeo, ya tiene más de 100 puntuaciones y unas 1000 vistas, a decir verdad para comenzar en este nuevo canal con ese vídeo no estuvo tan mal, yo la verdad les agradezco a todos ustedes por el apoyo que le han estado dando al primer vídeo, solo espero y pronto sigamos con esta tendencia y este tipo de vídeos sean parte del canal. Bueno ya comencemos a mostrar los paquetes, y no me refiero a ese, pervertido. Bueno, aquí estamos en el estudio para mostrarles este paquetón que viene directamente desde Mercado Libre, y perdonen si no se ve bien la iluminación, mierda eso que ven no deberían de verlo, así que mejor muestro mi manita sexy para que no vayan a ver mis datos jeje. Bueno vamos a voltear el paquete y vamos a cortar esta huevada con el cuchillo corta todo, ese cuchillo que corta hasta un Nokia por la mitad sin problemas, bien ahora veamos que nos trae esta bolsota de DHL Express. Bien ya he abierto un pequeño hueco, ahora abramos toda la bolsa en si para que saquemos lo que hemos comprado. Adelantaré hasta el momento donde sacamos esta vaina. Bueno veamos de que se trata esta huea, inclinemos la bolsota para que veamos lo que nos han traído, pero esto que es, no no no, esto no me lo puedo creer, creo que deberíamos de quitar la bolsa de burbujas primero para checar bien de que se trata. Bien, todo parece indicar que fueron 3 cubos los que pedí para este paquete, y bueno ya pueden notarlos porque he activado la linterna de mi cámara y ya se puede ver todo lo que hay. Bien vayamos a quitar este papel de burbujas, el tipo que lo vendió parece que envolvió las 3 cajas en si, por algo me parece que se ve mejor que se envuelva el set completo en un mismo papel de burbujas para ahorrar espacio, con razón cuando recibí el paquete lo sentía muy pequeño, pero bueno, ya vamos quitando este papel de burbujas para luego usarlo como un método de satisfacción, un método mejor que los spinners de la cañada. Concha creo que rompí el papelito, no era mi intención ya que quise quitar la cintita que uniría el papel de burbujas en si, pero bueno ya vamos quitando esta vaina para que veamos más a detalle estos paquetes. Bueno, esto de aquí es un 2x2x1, esto es un cuboide 3x3x4 en fondo transparente de la marca Cube4Ju, y esto último es un cubo de rubik 3x3 en fondo azul transparente. ¿Cuál abrimos de estos 3? Pues yo iré empezando con este pequeñito, a ver veamos que sorpresas nos trae este pequeñito. La primera impresión que noto, es que trae una especie de stickers especiales en colores fosforescentes, como que al sentirlos hay una especie de sentimiento satisfactorio, estos stickers no son comunes en un cubo de rubik y parece que la marca ha puesto unos stickers más llamativos e interesantes. Se siente muy bonito, y creo que este cubito no se sentirá como otros que tengo, bueno veamos los giros de este pequeñín. Nada mal el giro, parece que me vino lubricado, la verdad diría que el giro es muy bueno, tanto que incluso lo puedes girar con un dedo y así hace el giro sin ningún problema, así mismo si lo giras sin ninguna fuerza, incluso diría que se puede resolver a una sola mano. Quiero que chequen esto, esto que ven aquí es el lubricante que le echaron al cubo para que girara de poca madre, y pues bueno, nada más, solo les diré un dato curioso de este cubito, y es que solo tiene 6 estados posibles, si amigos, ahorita se los voy a mostrar. Bueno este es el estado inicial, primer estado del cubo, segundo estado, el tercero en donde podemos apreciar el clásico patrón alternado en las caras laterales, cuarto estado del cubito, y ahora pasamos al quinto estado, y volvemos al principio, de verdad este cubito diría que es bastante trivial, tanto que hasta un bebé podría resolverlo, pero igual, aún y por ese pequeño detalle donde muchos subestimarán a mi persona por comprar esta cosita, es un cubo que debería estar en la colección de cubos Rubik. Bueno ahora pasamos al cubo de Rubik 3x3, abrimos la cajita, y si se preguntan por qué le pongo el cuchillo es porque cuesta un chorro abrirla, y ni de coña quiero romper la caja porque es hermosa y porque la uso para transportar a mis cubos, bueno ahora veamos de qué se trata este cubo. Deslizamos esta wea, hasta que la mano toque el cubito, y lo saque de la cajita, no mal piensen hijos míos, y esta caja al averno, que el protagonista es tu querido que estuviste manteniendo dentro por no sé cuánto tiempo. He de admitir que este cubo no gira nada mal, diría yo que este cubo gira muy bien, un giro igual de genial que el otro, incluso puedes girar una capa con el dedo sin problemas, bueno hagámosle una permutación a ver cómo va. Nada mal, de hecho la permutación me ha salido más rápido que en otros cubos que tengo, incluso diría que el giro de cada capa no me ha causado ningún problema permutación. De verdad que necesito practicar los algoritmos para hacer la permutación y, esta vez lo he girado lento, pero igual, no me considero speedcuber ya que mi habilidad de giro no es de los mejores, he de admitir que necesitaré practicar velocidad para que tenga unos giros muy chidoris como los que hace Temao Isa. Checando ahora el corte de esquinas, bueno, nada mal el corte de esquinas, de hecho este cubo me sorprendió ya que puede cortar línea con línea, y es algo muy útil ya que así no necesitas acomodar el cubo para que realices otro giro, y con respecto al corte inverso, puedes ser capaz de hacerlo, en mi punto de vista esto es un cubo que vale mucho la pena de tener. Aquí tengo un cubo de Rubiksheng Showaing, y he de admitir que el corte de esquinas no es malo, si es capaz pero el problema es en el corte inverso, ahí si se atasca demasiado, mal, dislaica este cubo. En fin, el cubo de Rubik Z es un cubo que corta muy bien las esquinas, es un cubo que lo recomiendo bastante, y yo diría que para comenzar estaría genial, incluso si quieres tratarte resolver más rápido el cubo de Rubik, este cubo es ideal ya que es barato y es muy bueno, en descripción les dejo el enlace de compra de varias páginas para que le echen un vistazo. Ahora vayamos con el último cubo de este paquete, el cuboide 3x3x4. Joder, no sé si se dieron cuenta pero no puedo abrir el paquete por la parte de arriba, intento no romper la caja ya que es una pieza de colección, así que trataré de abrirlo por abajo. Listo, al ver la cara ya me puedo esperar mucho de este cuboide. Guau, se ve precioso, la verdad se ve de maravilla, mientras tú, cajita hermosa, aunque tengas imágenes llamativas no eres el protagonista aquí, así te vas a la vereda, y a decir verdad el giro no es nada malo, diría que es un giro muy bueno entre capas laterales. Al ser esto un cuboide con una altura de número par, este solo tiene giros de 180 grados, se me ocurrió algo, vamos a hacer el patrón alternado en este cuboide. Queda chulísimo, a pesar de contar con una altura par, el patrón está presente en este cuboide, aunque un punto malo es que al ser la altura un número par, este cuboide necesita girarse primero por los lados para volverlo a la normalidad, o si no vean que me quedan dos flanjas que al verlos se nota como que quiere irse a un bucle infinito esta huevada. Bueno veamos como corta las esquinas. Sorprendente, no me esperaba que cortara esquinas este cuboide, comúnmente este tipo de puzles no cortan esquinas y son más usados solo para resolver, aunque el corte inverso no sea tanto ya que no está diseñado para speedcubing, pero con dos capas es capaz de cortar esquinas, y con tres, wow wow wow. Asimismo puede cortar esquinas entre giro de 180 y giro de 180, la verdad se merece un like este cuboide ya que por ahora es el protagonista de este vídeo. Oye adelante perro, ya me cansé de que me tratas como un pequeñín, que siempre es el que es considerado el cubo más fácil de todos, mira como me diste ese prestigio al cuboide 3x3x4, ahora si tiraste los peores testigos, me las vas a pagar a la barra. ¡Venga mi madre, venga perro! Bueno dejándonos de mamarrachadas, ahora toca el turno de abrir el paquete de la HK Now Store, y es esta caja embarazada por la parte de arriba, una caja que parece que ya merece tener un parto, y pues yo estoy aquí para cumplirle su sueño de dar a luz al cubo que trae dentro. Bueno checando las huevatas que hay en esta caja, por aquí me encuentro los datos del contenido del paquete, y en la parte de abajo aparece el día en que pedí la compra de ese puzzle, el 2 de febrero de este año, y nada, pues vamos a abrir esta vaina con el cuchillo corta todo, vamos a destintar esta huevada y vamos a sacar el feto de la cajita, ese feto que ya lleva un mes de haberse reproducido, si amigos, las cajas también dan vida a unos cubos, que luego se vuelven cajas y estas dan luz a otros cubos Rubik, ¿entienden la referencia? A ver, me muero de ganas de saber o esperen eso mejor no lo vean porque es sorpresa, olviden que vieron algo, porque ahora queremos saber que es. Bueno bueno, parece haber algo curioso en esta caja, me huele a que hay los cubos de Rubik, wow wow wow, me muero de ganas de saber que es, esto es privado, y ahora saquemos lo interesante de este unboxing, al habernos la caja. wow wow wow, no lo puedo creer, 3 cubos Rubik unidos, 3 cubos Rubik juntos, parece que esa caja ha dado luz a un espécimen muy extraño que está unido con otros 2 compadres por medio de unas de sus esquinas, bueno desembolsemos esto ya que quiero probar los giros de esta vaina, de vuelta con nuestro amiguito el cuchillo que hará el trabajo fácil para esta ocasión. Si se preguntan como se gira la capa del medio, primero debes de girar la cara derecha y así puedes desbloquear un giro para el cubo intermedio. Como dato curioso, este cubo no permite giros frontales, ni giros traseros, tampoco giros por la parte de abajo, y esto en los cubos externos se aplica, por lo que eso significa que hay nuevo reto, un nuevo reto que juro será el más difícil de todos, resolver 3 cubos con restricciones, o sea no puedes girar ciertas capas debido a que están bloqueadas, pero bueno, juro que este reto me va a gustar demasiado, bueno probemos los giros del cubo intermedio ya que en el estado como está, solo permite ese tipo de giros. Este cubo me encantó, la verdad me he quedado sin palabras, definitivamente diría que este cubo será el protagonista de este video, y posiblemente vaya a mostrar la miniatura de este porque de verdad, es meramente sorprendente. sorprendente. Pero eso no es todo, porque falta un paquete más, vamos a verlo. Bueno ahora toca turno de otro paquete, y este es de unos cuantos días después de haber pedido el cubo de la Now Store, y bueno, otra cajita, pero he de admitir que esta no vino embarazada como el otro. Bueno tengo el cuchillo de siempre, no mencionaré la misma vaina otra vez. Bueno abramos esta cajita, adelantaré el momento en donde muestro la caja ya abierta para mostrarles de que se trata. Bueno, es hora de revelar lo que viene en esta caja, y es otra caja, pero veamos de que se trata. Viene una especie de puzzle, esto no me lo imagino, de que se tratará, tiene pinta de ser un puzzle muy diferente a los que ya tengo en la colección. Bueno abramos la caja, ya sabemos esto no hay que romperlo porque las cajas son muy bonitas y es mejor guardarlas. Bueno sacamos el puzzle. Orale, wow, este puzzle es del otro nivel, nunca he visto uno de estos en los canales de cuberos, pero me llamó la atención ya que esto lo había visto anteriormente en una tienda que está aquí por Puebla, pero he de admitir que este puzzle se ve muy interesante, parece que tiene una ranura por aquí, y por aquí tiene un tapón donde puedes sacar lo que metas, es una alcancía, o hucha para los españoles, eso significa que puedo meter mi varo aquí y poder ahorrar para más cubos, aquí tengo un billetito de 100 pesos mexicanos, y quiero que vean que es real, no me vengan con que es falso o si no los castro cabronazos, y aquí tengo una moneda de 10, pero no es cualquier moneda, esta moneda increíblemente es del año actual, si, así como lo escuchan, es del año 2018, y no les estoy mintiendo, aquí les muestro una foto donde compruebe ese detalle. Bueno hora de guardar este billetito, parte de lo poco que me sobró de mi trabajo, ya que el resto me lo gasté en los cubos que anteriormente mostré en este vídeo y en el anterior, y también depositemos la moneda de la suerte, que estaré guardando todo lo que resta del año porque esta moneda me dará mucha suerte, en serio, me parece raro encontrar una moneda del año actual, y eso que llevamos solo 3 meses de haber empezado el 2018, y si por alguna razón me agarra el impulso de comprar cubos, sacaré el dinero por medio de esta tapilla. Y no crean que eso es lo único que hay en este puzzle, este puzzle tiene 8 bolas que puedes girar metiendo el dedo en el mecanismo, y esto ocurre en todas las caras, ese mecanismo lo tienen otros puzzles como este, y no solo tiene un giro de bolas, también tiene un giro de 45 grados en el ecuador del puzzle, el cual es capaz de hacer el intercambio de lugar de las bolas y así poder deshacerlo, bueno, vamos a hacer un patrón muy interesante de este puzzle, donde queda una especie de flor muy hermosa, que diría yo que es el patrón más característico de puzzle alcancía. Bueno ese es el patrón que estaba hablando, y ahora vayamos a acomodar este puzzle ya que lo vamos a dejar a un lado, he de admitir que este puzzle es muy interesante y es uno de los más llamativos de estos meses, espero y pronto los youtubers grandes lo compren. Bueno y les haré un breve resumen de este unboxing, tenemos el cubo 2x2x1, muy bueno la verdad, el cubo 3x3, que he de admitir es un cubo decente y barato, el cubo ID 3x3x4, que se convirtió en el cubo ID favorito, el protagonista de este vídeo, el siamés triple, que la verdad admito es un cubazo de la hostia que vale la pena tener, y el puzzle alcancía, y bueno, nos vamos despidiendo de este vídeo poniendo la perspectiva de estos cubos, nada más lo que tengo que decir es, que me dejen sus sugerencias en los comentarios, diciéndome como quieren que haga los unboxings, si les gusta que lo haga con lo cuendo, o si prefieren que lo narre con mi voz y con todo y el sonido de las cajas y de los puzzles, ustedes díganme como lo prefieren, y ya en la siguiente entrega cumpliré con sus sugerencias, así mismo, díganme que quieren que compre para desempacarlo o mostrarlo en vídeo, no importa que pueda ser, yo trataré con el dinero que tengo buscar y comprar ese objeto para poder mostrárselos, sin nada más que agregar, yo me llamo Alan Produciendo, y nos estaremos viendo, adiós. ¡Gracias!